Cotitos de la nieve tenemos, tenemos cotitas de la nieve, es increíble, cuando estamos llegando a la primavera, mirá, Villa Cura Brochero Nevado, mirá, Mina Clavero, así está Mina Clavero a esta hora, con nieve, Villa General Belgrano, un poquitito menos, pero nieve al fin, mirá, otra postal de Mina Clavero, mirá, más de Mina Clavero, che, cómo ha nevado en aquella zona, esta es toda la influencia del cura. Los Cóndores en Calamuchita, mirá, los Reartes también allí en Calamuchita. Si te piden la carta una foto fondo blanco, tenés que ir a la sierra. Mirá Nono, mirá Nono, mirá Nono cómo está, con fotos que nos envían nuestros televidentes. Mirá, esa qué linda. Esa es de Nono, mucha, mucha nieve. Ahí está, Villa General de los Molinos, está muy buena. Mirá, La Cruz, La Cruz en Calamuchita. Bueno, Bárbaro, ¿cuáles son los lugares que están nevados o que tienen nieve a esta hora? Mirá, nieve en Córdoba. Ahí están los lugares de los cuales la gente nos reporta, ¿no? Nono, Cura Brochero, El Cóndor, Los Hornizos, Capiza del Monte, Los Copos, Anizacate, Dique Los Molinos, San Agustín, que es en el base de Calamuchita, en alrededores del Dique Los Molinos también. Y también nos cuentan que hay agua, nieve en algunos barrios de la ciudad y algunos vecinos describen copitos chiquititos. En barrios Don Bosco, Valle Escondido, Zona del Tropezón, en barrios Colón, Maipú, Crisol y también en barrios aledaños a esos tres últimos que nombramos. Bueno, mira, agua, nieve, agua, nieve, ella...